Este caso para mí es muy hermoso, porque refleja lo que es lo que quiere hacer en nuestras vidas. Quiere callar tu ansiedad, tu ansiedad, y yo quiero callar ese problema que tú tienes. Así que, deja que el Señor hable esta noche. Dile, Jesús, siento la necesidad de hablar contigo, mi corazón es un tornado de emociones, se encuentra este vacío en mi corazón. De aquí, o cualquier pequeño cambio de la vida, quisiera dedicarse a mi corazón. Soy de máximo mío, aquí estoy yo. Sé que con una palabra de tu boca, la tormenta morirá por mí. Amante, Jesús, abra a mi vida y escúrese toda mi ansiedad. Todas estas voces, gritando, dentro de mi corazón, orgullo y a mi amor. Déjame llorar en tu amor, para que no pueda más socerme. No, aquí está mi amor, para que no pueda más socerme. No esperen que renuncie al descanso de tu pobreza El Señor abre un abrazo Esta vez Deseo a tu presencia diferente Con tu fuerza he decidido mis temores Toma el dinero que has hecho en mi vida Que estén pagando esa ayuda Como lo decimos en mi vida Que tú lo puedes hacer Habrá Jesús Habrá mi vida en usted Toda la vida Toda la vida Toda la vida Estén gritando Dentro de mi corazón La luz de mi amor Es tan peligrosa Sin tu dolor La luz de mi amor Es tan peligrosa Que no pueda más Se ve La luz de mi amor Toda la vida 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 Gracias por ver el video.